Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Mi primer evento después de muchísimo tiempo. Y aparte reconociendo lo mejor de las series, algo que ya necesitábamos acá en México, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que tener unos premios así de series. Y increíble. Estaba muy emocionada de venir. Una parte guapísima. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué lindos. Oye, Vero, nos llamó la atención que hace unos días en una entrevista de Chisme No Like nos enteramos que el Canelo te envió unos mensajes. Platícanos cómo es todo eso. No, no, yo ya lo aclaré. Todo fue un chisme, un malentendido. Y pues ya lo puse en mis redes sociales. Y pues ya, siguiente, vamos. Eso todo fue un chisme. Compártenos un poquito de lo que pusiste para la gente igual. Compártenos un poquito de lo que pusiste para la gente igual de nuestras... Yo no tengo nada que ver con eso. Que yo, a mí nadie me escribió. Yo no sigo al Canelo. Y él tampoco me sigue a mí. Y nunca hemos hablado ni nada. Entonces que todo fue inventado. Entonces no hay ninguna amistad, Vero. No, no lo conozco. ¿Y dónde sacaron este chisme ahí en el programa? ¿Qué te digo? ¿Cómo sacan muchos? ¿Cómo sacan muchos? ¿Qué te digo? Oye, ¿y profesional? La polémica, digo, ya estás acostumbrada. La verdad que yo trato de que no. Mi carrera ha sido muy tranquila. Y, pues, no me meto en cosas que no tiene sentido. Después de la villanaza que nos regalaste en El Maleficio, ¿podrían verte en televisión pronto en alguna serie, telenovela? Pronto me van a ver. Por ahí suena tu nombre como protagonista de una telenovela. Ah, ¿sí? Ay, yo no sabía eso. Pues pronto me van a ver y pronto voy a anunciar otro siguiente proyecto, que es algo muy grande y estoy muy emocionada. ¿Qué no va a ser telenovela? No te puedo decir qué es. No te puedo decir qué es, pero ahí se los dejo. Ahí lo voy a anunciar en mis redes sociales. ¿Podrías compartir si es villana buena? Sorpresa. Pues ahí vamos a estar entonces muy pendientes de tus redes para estar al tanto de este nuevo proyecto. Claro que sí. Arroba guión bajo Verónica Montes. Ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Perfecto, Vero. Muchas gracias. Todo el éxito. Gracias. Gracias. Gracias, Susa. Vero. ¿Cómo estás? Hola, Vero. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Mi primer evento después de muchísimo tiempo. Y aparte reconociendo lo mejor de las series, algo que ya necesitábamos acá en México, ¿no? Sí, claro, claro. Hay que tener unos premios así de series. Y increíble. Estaba muy emocionada de venir. Aparte, guapísima. Muchas gracias, gracias. Gracias, gracias. Qué lindos. Oye, Vero. Nos llamó la atención que hace unos días en una entrevista de Chisme No Like, nos enteramos que el Canelo te envió unos mensajes. Platícanos. No, no, yo ya lo aclaré. Todo fue un chisme, un malentendido. Y pues ya, ya lo puse en mis redes sociales. Y pues ya, siguiente, vamos. Eso todo fue un chisme. Compártenos un poquito de lo que pusiste para la gente igual que no. Compártenos un poquito de lo que pusiste para la gente igual de nuestras... Yo no tengo nada que ver con eso, que yo, a mí nadie me escribió. Yo no sigo al Canelo y él tampoco me sigue a mí y nunca hemos hablado ni nada. Entonces, que todo fue inventado. Entonces, no hay ninguna amistad, Vero. No, no lo conozco. ¿Y dónde sacaron este chisme ahí en el programa? ¿Qué te digo? ¿Cómo sacan muchos? ¿Cómo sacan muchos? ¿Qué te digo? Oye, ¿y profesional? La polémica, digo, ya estás acostumbrada. Yo trato de que no. Mi carrera ha sido muy tranquila. Y pues no me meto en cosas que no... No tiene sentido. Después de la villanaza que nos regalaste en El Maleficio, podemos verte... Después de la villanaza de El Maleficio, ¿podrían verte en televisión pronto, en alguna serie, telenovela? Pronto me van a ver. Por ahí suena tu nombre como protagonista de una telenovela. ¿Ah, sí? ¡Ay! Yo no sabía eso. Pues pronto me van a ver y pronto voy a anunciar otro siguiente proyecto, que es algo muy grande y estoy muy emocionada. ¿Qué va a ser telenovela? No te puedo decir qué es. No te puedo decir qué es, pero ahí se los dejo. Ahí lo voy a anunciar en mis redes sociales. ¿Podrías compartir si es villana buena? Sorpresa. Pues ahí vamos a estar entonces muy pendientes de tus redes para estar al tanto de este nuevo proyecto. Claro que sí. Arroba guión bajo Verónica Montes. Ahí me pueden seguir en todas mis redes sociales. Perfecto. Pero muchas gracias. Todo el éxito. Gracias. Pero ganadillas usa. Pero... Gracias. Gracias.